...largada con barrera móvil. No será de la partida únicamente la número 5, Albion King, Estallar. Competidores y montas. Con el número 1, Chucar Bar, Azteca, Antonio Jorge. Con el número 2, Sol Bombo Emir, Emanuel Austeri. Con el número 3, Albion King Vital, Celeste Luna. Con el número 4, Albion King Contra, Leonardo Ávila. Con el número 6, Gora Lucaut, Agus, Marcelo Peralta.